A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota, remate perfecto. Isco está pensando a dónde le va a pegar. Tiró, atajó, 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 la pelota es del arquero. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Ahí se acerca el segundo pateador. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero... Allí va el remate, excelente el arquero, tapó el arquero. Otra vez el arquero, magnífico el número uno. Se prepara para el tercer penal. Tiró, lo atajó. Muy bien el arquero. Joe Moutinho tiene en sus pies el cuarto penal. Tiró, el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Larga carrera, tiró, gol. Gol, el arquero a un costado, la pelota al otro. Gran definición. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, gol. Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Saúl, se prepara. ¿Podrá quedar en la historia? Si lo mete, gana el partido. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Gran respuesta del arquero, eh. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. Allí va, se adelanta. Gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero. Y se lo tiró la otra punta. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. No puede fallar este penal. Allí va, se adelanta. Obligado a marcar. Gol. Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. Allí va. Explota el travesaño. Increíble. Podrá darle la victoria a su equipo. ¡Gol! Allí va, el arquero. Magnífica respuesta del portero. Ricardo Pereira. Tiene en sus pies el octavo penal. Allí va, el remate se adelanta para el penal. Gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. España está obligado a marcar para seguir con vida. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lo erró! Y se terminó. Perdieron el partido. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Una pena. Hicieron un esfuerzo.